¡Hola suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, una vez más, estamos en el top 3 de los goles de la semana Así que, pues vamos a empezar con esto Perdonen mi voz, estoy muy mormado Y en verdad quería hacer este video Mañana van a ver un diferente tipo de video Porque, pues básicamente mi voz no me da para más Así que vamos a empezar con este top 3 de los goles de la semana Ok, esta semana va a ser un poco diferente Tenemos 4 goles, así que vamos a empezar En el número 3 tenemos a BigMan777 Con, creo que es Griezmann Desde ahí, chiquita Bueno, pues en el número 2 tenemos a su servidor En este video que subí ayer Te lo dejo en la descripción Y bueno, en el puesto número 9 de esta semana Tenemos a Titán de Titanes El único Obviamente yo Vean, con tebes 30 metros Y lo marco así ¡Suscríbete! 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 Bueno, si quieres participar en la próxima semana simplemente pon tu link y tu mejor gol aquí abajo en dado caso que tengas capturadora, de lo contrario pues mandame tu clip a upload en un mensaje de Xbox o lo que sea, yo estaré checando tu clip y lo subiré en la próxima semana, así que bueno, espero que te haya gustado, like por tus gracias y yo soy Luis Carlos desde el que te mando un saludo y en serio perdónenme, nos vemos en otro día, adiós.